¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Yo diría que cada país tiene su propia circunstancia y cada país debe administrar sus conflictos de la mejor manera posible. Espero que todos los países del mundo encuentren en el diálogo la vía para resolver sus problemas. Nos ha parecido positivo, la declaración del ministro Palermo ha sido realmente alentadora, principalmente la última frase donde indica que hay muchas posibilidades para un arreglo pacífico. Igualmente la declaración de los guerrilleros ha sido de un tenor mucho más suave, conciliador y creemos que eso es una demostración de que es muy probable que en los próximos días se solucione este problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!